transgeneracional y proyecto sentido con marisol zurdo hola qué tal mi nombre es marisol zurdo experta en el transgeneracional y proyecto sentido y colaboradora de la orden de ayala hoy en este vídeo vamos a hablar del nacimiento tardío el nacimiento tardío cuando el bebé nace nace pasado los nueve meses de gestación puede llegar a tener un tamaño grande e incluso puede sufrir la pérdida del líquido amniótico con lo que puede sentirse deshidratado esas circunstancias que se dan vienen acompañadas de una información inconsciente que trae la madre la madre puede tener miedo de que nazca esa criatura o por traer una información de muerte de la madre o del bebé puede también sentir la necesidad de que ese bebé la siga acompañando quiere seguir la gestación pues puede haber informaciones también de que una vez que nace el niño surgen circunstancias de sufrimiento y de dolor en la familia entonces ella prefiere que su bebé siga en el vientre acompañándola puede haber muchas circunstancias e informaciones inconscientes que trae de sus ancestros que lleve a que ese nacimiento sea tardío también en ese nacimiento tardío a lo mejor por el tamaño del bebé pues no pueden hacer vía vaginal tienen que hacer una cesárea o si nace vía vaginal la madre pues puede sufrir un desgarro bueno pueden acompañar muchas circunstancias lo que tenemos que ver ahora es cómo vive esa persona luego en su vida esa memoria creada por su nacimiento estas personas pueden acompañarles durante su vida una emoción de rabia rabia porque ese bebé quería nacer y el nacimiento se retrasó aparte de que al perder ese líquido como hemos dicho amniótico pues y estar deshidratado era una situación de impotencia a lo mejor para el bebé de sentirse mal y no y no poder hacer nada entonces se puede traducir en rabia impotencia ira que puede manifestarse le a la persona en determinadas circunstancias también puede tener la tendencia a llegar tarde en su vida a sitios lugares a citas porque tiene que ver con su nacimiento tardío y también puede sentirse en algunos momentos en espacios acorralado atrapado y queriendo salir de ahí no poder porque eso está engramando cuando estaba en el útero materno quería nacer y ese nacimiento pues se retrasó y también puede haber un temor de al compromiso el temor al compromiso es debido a que ese bebé quiere nacer en un momento determinado siente que ya es que es el momento de que va a venir al mundo y no no puede conectar con con su madre que le ayuda y le apoya a ese nacimiento y entonces él ahí vive o siente que su madre no se compromete en en acompañarle a nacer por eso luego en su vida puede sentir temor al compromiso como que no está a la altura de en determinadas circunstancias a responsabilizarse a comprometerse en proyectos con otras personas como veréis esto lo importante también es ver el caso particular de la persona esto que os acabo de decir pues son unas pinceladas unas características que se pueden dar pero no siempre tiene por qué ser así ha sido un placer estar con vosotros hasta otra